... Patricia Aguilar hace un año fue contactada por una organización satánica que la tuvo secuestrada durante un año. Patricia, que se encontraba en el Perú desde el 7 de enero del 2017, fue convencida a través de las redes sociales por Felix Steven Manrique, líder de la secta con la que ha convivido en el país sudamericano, para que se uniese a él. La joven ilicitana habría tenido un bebé nacido hace un mes con el líder de la organización satánica, al cual se le denominaba Gertfest. Tanto Patricia como el niño fueron rescatados por el padre de la joven, que se desplazó hasta el Perú hace unos meses para tratar de encontrar a su hija y alejarla de la agrupación satánica conocida como Gnosis, la cual respondía a las órdenes del mencionado gurú, autoproclamado como uno de los siete reyes creadores, y que se hace llamar príncipe Gurvkev. Manrique predica teorías apocalípticas en varias webs. Desde ahí ofrece además ayuda espiritual, alojamiento y regalos a chicas que quieran cambiar de vida y mudarse a ir a vivir con él a Perú. Estos regalos, que incluyen hasta retojes estéticos, son presentes envenenados, que ofrecía a cambio, según asegura en uno de sus anuncios, de que las jóvenes estén dispuestas a mantener relaciones. Como indicaron a través de mensajes emitidos en las redes sociales, éste se encuentra detenido y la Fiscalía del Perú se encuentra investigándolo por un delito de trata de personas. Junto a la joven española habría sido liberada a otras jóvenes y niños, presuntamente hijos de las chicas que como Patricia pudieron hasta Lima para sumarse a la secta, ni tuvieron hijos con Manrique. En declaraciones a Europa Express, la abogada del SOS Desaparecidos, María Teresa Rojas, explicó que la helicitana, que tenía 19 años, ha sido localizada con un bebé de poco más de un mes de vida, a más de 600 kilómetros de distancia de Lima, en una zona de narcotraficantes. Fue su propio padre, Alberto Aguilar, el que días atrás se desplazó por segunda vez al país iberoamericano para llevar a cabo la investigación con sus propios medios, incluso parte del operativo necesario para dar con el paradero de la joven y liberarla. Según las mismas fuentes, la localización se produjo el martes y la joven ilicitana fue encontrada junto a su bebé de un mes de nacida en una zona en la que, junto al presunto líder de la secta detenido, habían otras mujeres y cuatro menores de edad, supuestamente también hijos de Manrique.